Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. La Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía está conformada por dirigentes que son consecuentes con los principios fundacionales, promoviendo el trabajo calificado, reivindicaciones a largo plazo y una labor a nivel federal atendiendo las necesidades de cada localidad. Nos encontramos en la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía. Volvemos a visitar a su Secretario General a nivel nacional, el señor Norberto Manzano, a quien le damos las buenas noches. Hola Norberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir nuevamente a nuestra casa. Gracias. Bueno, un gusto estar como siempre. Cuando hablamos de los sindicatos en nuestro país hablamos de diferentes momentos y este momento es especialmente diferente. Así es. ¿Por qué? Y es preocupante por la hora de despidos que hay. Creo que el gobierno no está dando tu bien la tecla en lo económico y está produciendo algunos despidos bastante importantes en distintos sectores y eso preocupa a los que somos representantes trabajadores, aunque no nos está tocando nosotros directamente, pero sí preocupado por el resto de los trabajadores argentinos. Pero hablas de despidos no en el sector, sino en general, de diferentes rubros, ¿no? Así es. En el sector todavía no tenemos impacto de alguna medida o achicamiento, ajuste que pueda haber en nuestro sector, en el sector eléctrico. Pero sí estamos viendo en otros sectores que, lamentablemente, muchas familias quedan sin el trabajo y sin el pan, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y estamos viendo hasta un quiebre anunciado de la CGT por respecto a estos temas que no está dando respuesta como corresponde, a pesar que somos miembros y pertenecemos, estamos adheridos a la CGT, no está dando respuesta a los reclamos de la gente o a los momentos que estamos viviendo. Sí. Ahora, hay disidencias dentro de la CGT, ¿no? Porque hay distintas posiciones tomadas también. Y siempre hay disidencias, históricamente, digamos, cada uno tiene sus intereses y eso hace que haya diferencia, algunos más pegados a otras políticas, críticos a otras políticas, de acuerdo a los intereses que se tocan, digamos, ¿no? Y este triunvirato nació ya dentro de un conflicto y, como todos decían, no iba a tener mucho respaldo o muchas consecuencias. Y algunas maniobras que también perjudicaron la imagen del triunvirato. Sigue en vigencia, pero ya con una fractura bastante importante de los grandes, digamos, ¿no? A veces no sentís, Norberto, como referente de lo que es el sindicalismo argentino, que se superpone en cuestiones personales antes que la mirada hacia el trabajador. No de todos, pero de una parte, ¿no? Que esto también desvirtúa un poco el trabajo sindical en el país. Así es. Siempre priman los intereses. Y lamentablemente, yo creo que hemos perdido el horizonte y alguna charla tuvimos con usted en los años 90 cuando los sindicatos, muchos de los sindicatos se convirtieron en empresarios. Claro. Entonces, dentro de sus sectores, dentro de sus... Se convirtieron en empresarios en su momento pensando que se salvaban fuentes laborales y hemos perdido el horizonte. ¿Hoy pasa lo mismo? Hoy sí. Y algunos creen que volvía a esa época de volverse a posicionar como empresarios. Y eso ha traído consecuencias nefastas, digamos. A los que apoyaban a este gobierno, abiertamente que volvíamos a un enemismo, no ocurrió eso. Al contrario, este gobierno está empeñado en desprestigiar al sindicalismo. Algunos se lo tienen merecido y otros estamos sufriendo de esas consecuencias. Claro. Que lamentablemente a veces se tira todo dentro de una misma bolsa, ¿no? Cuando habría que diferenciar, porque en definitiva el que se perjudica en último término es el trabajador. Y sí, pero yo creo que el tema de los sindicatos, históricamente algunos han tenido ya su historia y siguen teniéndola y lamentablemente no van a cambiar. Hoy hay una fractura bastante importante. Lo lamentable es la no representación. La gente no se siente representada por nosotros. En estos últimos años existía una preparación de nueva dirigencia, ¿no? De nuevos cuadros dirigenciales que podrían dar un cambio en lo que es el sindicalismo. En ese aspecto, ¿cómo lo ves? Existe esta voluntad de que gente joven pueda incursionar y cambiar, ¿no? A veces estos vicios que tienen los grandes sindicalistas del país. Y lo que pasa es que la CGT tendría que tener una capacitación mucho más amplia, hacer convenios. Yo tuve la suerte de que se refundaba la CGT, volvía Moyano y en su momento, o trataban de conquistar lo que volvía Moyano del MTA, y la CGT abrió como una escuela de sindicalistas. Y yo, como recién llegado del interior, y con algunos años menos, hice dos años de curso que me sirvieron muchísimo para entender lo que era el sindicalismo, la historia del sindicalismo. Esto te abre la cabeza, ¿no? Te abre muchísimo la cabeza. Y eso me obligó también a ir a cursos que editaban en la UCA, los chicos de la universidad, abriendo a nuevos sindicalismos. Entonces, aprendí de lo que era el neoliberalismo, aprendí de economía, aprendí un montón de cosas también yéndome a la noche. Eso es como que se dejó de hacer, lamentablemente, y eso fomenta que los jóvenes nos sumemos, más allá de las necesidades. Uno se suma al sindicalismo por necesidades, digamos, ¿no? Sí. Necesidades de defensa, de sus intereses. No hay malinterprete que vamos por intereses económicos, pero sí, el primer objetivo es, como es, después... Claro, ese es el interés del propio trabajador. El propio trabajador, de su defensa, de su... De su derecho. De su derecho. Y mejorarlo en su aspecto. Sí. Lo que eso no se está haciendo ahora. Y algunas veces, cuando nos cuesta mucho, también... Y después hubo muchos años de que también el trabajador no tuvo tantos inconvenientes, tantos despidos como hay ahora y como hubo en los 90. Entonces, ¿cómo es que se sintió ya que no va a haber problema? Entonces, ya no necesita de nadie para que lo ayude. Claro, exactamente. Y entonces, otra vez, volvemos a ser individuales, que yo me salvo solo, que la obra social me roba la plata, la profesora sindical me roba la plata, que el sindicato me roba la plata, y que la ANSES me roba la plata. Pero cuando volvamos a caer en un sistema privado, cuando después te jubiles con nada, vamos a volver a luchar nuevamente a tener un sistema que sea lo mejor para nosotros. Y que no tengas cómo reclamar, porque cuando llegaste a ese sistema ya no se puede retrotraer, ¿no es cierto?, todo lo que uno no hizo. Claro, el problema es cuando uno llega a una cierta edad, primero cuando uno tiene 30 años, cree que nunca se va a jubilar. Sí. Y cuando uno ya está cerca de jubilarse, uno se acuerda y se arrepiente de todo lo que no hizo. Y después ya no hay vuelta, porque uno llega a jubilarse y si no tiene un buen servicio médico, es cuando más enfermo está, cuando más requiere atención médica y con un bajo salario también. Bueno, sin ir más lejos, cuando fue la época del 2001, el trabajador pudo refugiarse en el sindicato y en la obra social, cuando teníamos un Estado que estaba lamentablemente ausente. Entonces, es como que también tenemos una memoria frágil los argentinos. Sí, sí. Yo creo que esta forma de implementación de la política, que vuelve, después de muchos años, vuelve nuevamente a gobernar la Argentina, creo que está volviendo a cometer los mismos errores. Ataca al mensajero, digamos, ataca al trabajador. Y yo creo que lo que he aprendido en los años, el sueño de estos empresarios argentinos, es que nosotros seamos Singapur y no vamos a ser Singapur nunca, porque la cultura nuestra no es la misma de la oriental. Y entonces ellos quieren que seamos trabajadores, producir, 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 producir. ¿Qué es la explotación? Y no sé si la explotación, entonces después vivir en un ámbito como Singapur, una ciudad muy buena, que defiende los derechos y lo que sea, pero el trabajador sigue siendo un esclavo. ¿Corremos el riesgo de perder los derechos adquiridos si seguimos en este rumbo? Y si no nos ponemos atentos, vamos a perder. Y la mejor manera es mantener lo que se pueda. Hoy estamos en la disyuntiva y usted ve que hay sindicatos que se están uniendo y el 22 va a haber una marcha. Volvemos a ser lentos. Yo creo que los muchachos que están sufriendo los despidos del INTI hoy, hoy, y el 22 es tarde, el año que viene. Claro, exactamente. Creo que en ese sentido la CGT no dio una respuesta o obligarla al gobierno a sentarse, a dialogar, a decir, bueno, hay cosas que hay que cambiar, hay un déficit que superar, qué sé yo. Bueno, veamos cómo lo comemos y escuchemos, llevemos propuestas, entendamos no y decir, no hace falta ni enfrentarse ni que te considera un enemigo porque opinas distinto, digamos. Simplemente uno tiene una opinión que podría ser válida o no válida y la discutamos si sirve o no sirve para superar los problemas que tiene el país. Las opiniones distintas nos llevan, en definitiva, a un medio que se puede llegar a consensuar. Ahora, yo digo, en la medida que haya disidencias dentro de la confederación, no te permite llevar una propuesta al gobierno que sea unánime, ¿no? Que esté acordada, que sea consensuada. Ese también es un punto que nos tira para atrás. Vamos a hacer autocrítica, porque la CGT nunca se sentó a ver, decir, bueno, vamos a elaborar un proyecto para sentarnos con el gobierno a ver qué pensamos todos los que estamos dentro de la CGT o todos los que piensan todos los trabajadores, qué es lo que se podría cambiar y cómo se podría cambiar sin afectar tanto, digamos, a la mano de obra, a quedarse sin trabajo. Eso nunca, no se hizo en la Argentina. Pero si no se hace es la base. Entonces, si pónganle que, como digo yo, que el gobierno diga, tiene razón, me está superando la situación, los llamo, vamos a charlar. ¿Qué tenemos nosotros para llevar? Yo tengo una opinión, el otro sindicato tiene otra opinión. No hemos unificado un criterio para decir, bueno, cuál es la situación que nos va a perjudicar menos a nosotros y vamos a encontrar la solución al país. Vamos a hablar un poquito del sector energético, de las empresas y de la inversión que existe hoy para que estas fuentes de trabajo se puedan mantener, Norberto. Bueno, el sector está, vamos a decirlo, y hay que decirlo, está creciendo. Se han abierto nuevas perspectivas, se están abriendo, se ha continuado con una situación de obra, estamos algunas veces esperando algunas inversiones mucho más grandes para mayores obras, pero se está trabajando mucho y el gobierno, eso hay que reconocerlo, uno es crítico, también hay que reconocerlo que está bien, está avanzando mucho en el tema de la energía renovable, que es muy bueno para todo, es muy bueno para todo y está apareciendo mucha inversión en ese ámbito. Norberto, ¿van a discutir paritaria? ¿Ya en poco tiempo? Sí, sí, nosotros creemos que hasta ahora no tenemos inconveniente, vamos a discutir como el año pasado, no hemos tenido inconveniente, se han cumplido todas las metas el año pasado, han quedado algunas empresas y algunos trabajadores que no hubiéramos querido que estén mejores, hubiéramos querido que estén mejores, y las empresas, que todavía no habían arreglado el tema de reconocimiento integral de los gastos, hoy ya están en esa situación, creemos que este año no van a tener problema de que el trabajador siga perdiendo con respecto a la inflación. También si uno se pone de la otra óptica, también si lo matamos con impuesto al otro sector, tampoco va a producir, digamos. Entonces, yo creo que necesitamos sentarnos y un día hacer un gran acuerdo, pensemos como pensemos, empresarios, políticos, trabajadores, de todo el mundo sentarse y decir, bueno, muchachos, arranquemos de cero y vamos a hacer todo. Ceder un poco de cada lado. Claro, porque si no, siempre hay un sector que pierde, y en este momento somos nosotros los que estamos perdiendo. En otro momento habrán perdido algunos sectores económicos porque les cobraban demasiado impuesto. Bueno, hoy no estamos nosotros pagando estas consecuencias. Nosotros como jujeños estamos muy ilusionados porque nosotros vamos a ser una de las, digamos, provincias o los sectores de Sudamérica donde se genera litio, la gran parte del litio que es la economía, el nuevo petróleo, digamos, el nuevo oro que se viene y tenemos mucho yacimiento y mucha reserva ahí y además tenemos los mejores soles para hacer energía solar. Así que nosotros vamos a ser un emblema de energía, pero todavía estamos ahí. Como para arrancar. Estamos en la gatera, digamos. Sí, ahora, si esto se da, Jujuy va a cambiar. Y Jujuy, parte de Chile y parte de Bolivia, va a ser la Nueva Arabia. Lamentablemente usted ve que hasta en el fútbol discutimos todo, ¿viste? Como muy impulsional. Pero nunca, nunca, nunca aceptamos la otra parte. Creo que la mejor manera es que algún día cambiemos el chip de la cabeza y, digamos, tenemos que ser, aceptar al otro, al diferente. A mí me molesta alguna situación, disculpe que me entiendan, que alguna vez criticamos a nuestros hermanos extranjeros que por qué vienen acá. Y nosotros somos descendientes extranjeros también. En este país, mis abuelos eran ni siquiera americanos, eran europeos. Así que lamentablemente no podemos hacer esas discriminaciones. Y esas cosas no llevan a nada. Porque mi hijo puede mañana, mis hijos pueden ir a trabajar a Brasil o por la alta oportunidad a Bolivia, lo que sea. Hoy la globalización es así. Y lamentablemente no me gustaría que también lo desprecien. Como ya me ha pasado a mis seres queridos que han ido a España y han sido despreciados porque eran sudacas. Claro, exactamente. Entonces estábamos en una situación mala acá y hemos considerado sudacas en Europa. Y lamentablemente eso no me gusta que hagamos nosotros con el resto de los hermanos latinoamericanos. Hay que predicar con el ejemplo. Y algo con lo que quiero cerrar, por más que pensemos distinto, no somos enemigos. No, no. Ese es el tema. El tema de acá es que, de alguna manera, tenemos que poner de acuerdo. Y siempre queremos ser los ganadores. Y el típico argentino, el argentino somos triunfalistas de por sí. Entonces cuando no nos gusta. Terminamos perdiendo. Y siempre perdemos. Lamentablemente creemos que somos ganadores y perdemos. Exacto. Nosotros, hace 30 años Brasil era pobre y hoy es una potencia mundial. Y nosotros pensábamos que éramos la potencia, seguimos creciendo o no, y no somos nada. Bueno, nos pasaron muchos por arriba. Sí, todos nos pasaron por arriba. Porque nosotros somos, la soberbia nuestra no nos deja ver el horizonte. Muy bien, acabamos de estar en la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía con su secretario general, el señor Norberto Manzano, al que siempre es un placer poder entrevistarlo y saber qué es lo que hacen diariamente. Este es un nuevo sector que estamos inaugurando hace un poquito. Todo es nuevo, ¿no? Estamos secretaria de organización. Hola, vamos a ti. Hola, vamos a ti. Hola, vamos a ti. Y es de Victoria. Buenas. Buenas. Esta es la parte que ve todo lo que es la parte legal de, digamos, lo que es la institución, la organización de congresos, asambleas. Ahí está el secretario Carlito Macetti, el secretario de organización. Hola, ¿cómo te llamas? Nos vemos desde luego, hace como tres años. Sí, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y en marzo empieza el... Y ya, sí, después del 15 febrero, en marzo, en marzo empieza el 4 de hoy. Sí. Y ahora estamos... Los que trabajan mucho son la secretaría de turismo. Sí. Claro, ¿cuánto vemos que es el turismo de los trabajadores, no? Ah. Turismo de los trabajadores. ¿Y hay turismo a nivel nacional? ¿Hay diferentes posibilidades? Sí, nosotros tenemos cosas propias y después tenemos convenios con hoteles. Sí, propios que tienen. Y tenemos cabañas que se llama Reglano Córdoba, en Tuzangó Corrientes, en Tolhu, en Tierra de Fuego. Tenemos en Cosa Macala, en Tío Negro, las grutas, Mar del Plata. Las grutas tienen microclima. Y las grutas tenemos unos tuples que inauguramos hace dos años. Tienen un agua de grandismo en las grutas. Sí. Ahí se puede bucear. Claro, claro. Y estas son las chicas del turismo. Vamos. Son las que nos muestran cada lugar para recorrer. Ella. Hola. Valeria. Hola, Valeria. Es la parte más linda esta. Cuando hablamos de turismo, es la parte más linda, los beneficios, todo. Sí, sí. Es la acudicación. Y nosotros con nuestra acta previsional solucionamos bastante el tema de los jubilados. Nosotros hicimos anticipadamente desde 2010 la famosa reparación histórica. Ah, ¿fueron los primeros que hicieron la reparación histórica? No, después lo convencimos a Luis Fuerza para que lo haga y... Después se siguió el resto, ¿no? Y a Luis Fuerza todos los eléctricos la tenemos. Ah, qué bueno. Bueno. Ese es Karina. Hola, Karina. Karina tiene la parte... Todo esto es la parte de hacienda y administración, digamos. Sí. Ellos son la parte de... De todas las empresas nos pagan los aportes, la ficha de, digamos, como hay Karina, está en la parte de encargada de la recepción de todas las planillas de todas las empresas. Y aquí estamos Martín, que es la tesorería. Él paga las cuentas, Martín y... Hola, Martín. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Ahora está la señora Liliana, que trabaja con la parte de tesorería. A la vez le acomodan los papeles y los revisores de cuentas. Francisco Iglesias, que es la parte del balance. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. El señor es fanático de Chicago, él es el secretario de Comunicidad de Turismo y él es de los números. Muy bien. Él es Rosarino y él es de Tierra del Fuego, de Río Grande, Tierra del Fuego. Acá tenemos de todos los... Todos, todos. Nosotros somos los más lejanos, somos nosotros dos. Uy, Tierra del Fuego. Claro, pero qué bueno, ¿no? Porque al ser federal me parece que no perdés la realidad del país. Eso sí, todas las tonadas hay una. Claro. Todas las tonadas. Todas las tonadas y todas las necesidades. Sí. ¿No?